Muchas gracias, con su permiso, Presidenta. Con la reforma constitucional que se publicó en el ámbito penal el 18 de junio del 2008, sin duda alguna se sentaron las bases para emprender un necesario, profundo e impostergable modelo de justicia penal en nuestro país. Esta profunda reforma, por supuesto que da nacimiento a un modelo completamente diferente bajo la premisa de transitar de un sistema mixto, pero dominantemente inquisitivo, hacia un sistema acusatorio, oral y garantista, con procedimientos apegados a la legalidad, a la transparencia, a la agilidad en la expedición de la justicia y con pleno respeto a los derechos humanos. Esta reforma, sin duda alguna, emprendida desde el año 2008, ha permitido tutelar de manera más efectiva los derechos de las víctimas de los delitos, pero también ha permitido perseguir con más eficacia las ofensas que la delincuencia realiza hacia la sociedad. Esta reforma ha sido una transformación que se dio de manera paulatina. Recordemos que el artículo segundo de la misma estableció ocho años para la implementación del nuevo modelo de justicia y que ha sido implementado en todo el país. En este sentido, cabe destacar sin duda alguna que la publicación de la reforma penal impuso a los tres poderes del Estado mexicano llevar a cabo una serie de importantes acciones encaminadas a establecer las condiciones idóneas para que en México hoy sea una realidad este nuevo modelo de impartición de justicia. Es justo y debemos reconocer el trabajo realizado por todas las autoridades de los tres poderes del Estado mexicano en las tres esferas de gobierno. Es un esfuerzo que se viene realizando, repito, desde el año 2008. A nivel nacional, durante los últimos ocho años, se han invertido para la implementación de este modelo más de 20 mil millones de pesos y también, en este sentido, desde junio del 2008 hasta la fecha, esta inversión ha tenido durante la presente administración el 89%. A fin de contar con personal preparado, capacitado, que pueda interpretar adecuadamente estas normas, ha sido necesario profesionalizar jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, fiscales, incluso policías y personal de las áreas que tienen que ver con servicios periciales. Para ello, la capacitación ha sido de más de 400 mil operadores del sistema, así como más de 240 mil elementos de seguridad pública en todo el territorio nacional. En concordancia con este compromiso, tanto el Congreso de la Unión como los congresos locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, han dado los trabajos necesarios para crear o reformar 21 leyes de carácter federal. Dentro de estas, por supuesto, se destacan las que tienen que ver con la delincuencia juvenil, con la implementación de sistemas de resocialización en el sistema penitenciario, la protección a víctimas de delitos, leyes de amparo, leyes procesales y leyes sustantivas. Pero también, en el ámbito nacional, se han modificado más de 350 leyes locales, lo cual es un mérito de cada una de las legislaturas locales, es un mérito de los ejecutivos locales y es un mérito de los poderes judiciales de cada entidad federativa. Este esfuerzo de unificación tiene un fondo muy importante. El esfuerzo de unificación del Corpus Juri tiene una fundamentación muy clara. evitar la dispersión de leyes, evitar las lagunas de normas, evitar el conflicto de normas, evitar, en consecuencia, la existencia de leyes que promuevan la impunidad. Este esfuerzo nacional permite, sin duda alguna, la homogeneidad de las leyes, permite evitar la contradicción de leyes, la antinomia de leyes y los vacíos legales a que nos referimos hace unos momentos. Y con este esfuerzo del Congreso de la Unión y de las Cámaras de Diputados de todo el país, sin duda alguna, estamos contribuyendo a dar certeza y seguridad jurídica a los mexicanos en uno de los fines más importantes, que es el ámbito de la justicia penal. Por eso es importante proclamar el esfuerzo. Pero el esfuerzo no solamente lo debemos celebrar. Ahora, lo más importante es que los intérpretes de la norma, los jueces, los agentes del Ministerio Público, los fiscales, los magistrados, en fin, los doctrinistas, los profesores universitarios, todos hagamos un compromiso para que sea una realidad la aplicación de este nuevo sistema de justicia penal. Los poderes de la Unión y los órdenes de gobierno se comprometieron a seguir trabajando. Se comprometieron a seguir trabajando este 18 de junio pasado que entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal. Algunos de nosotros fuimos testigos de que en ese acto se suscribió un convenio con los tres poderes de la Unión, con la finalidad de establecer en cada uno de los campos del ejercicio de nuestras responsabilidades todo lo necesario para ser viable este nuevo sistema de justicia penal. Por esa razón, coincidimos plenamente con el secretariado técnico cuando afirma que este cambio de sistema acusatorio, sin duda alguna, ha sido uno de los más importantes en los últimos 100 años en México. y por esa razón es importante felicitar a las autoridades judiciales, ejecutivas y administrativas de las 32 entidades federativas porque este es un logro de todos y cada uno de los mexicanos. Compañeras y compañeros, diputadas, diputados, senadoras y senadores, en el grupo parlamentario del PRI, sin duda alguna, votaremos a favor de este dictamen porque la entrada en vigor en todo el territorio nacional del nuevo sistema de justicia penal representa, sin duda alguna, un cambio de paradigma en el sistema de justicia que seguramente tendrá que tutelar de manera más efectiva y eficiente los bienes, los valores y derechos de todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.